Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a The Walking Dead, Saints y Sinners, que ya iba tocando, continuar con la historia que tiene este jugazo y que quiero ver como continúa. Como sabéis, conseguimos en el anterior vídeo la bomba de agua que nos pidió Casey, que es el tío con el que hablamos por radio, entonces ahora había que continuar hablando con él a ver qué nos decía, básicamente la bondad de los desconocidos de esta misión, espera que Casey vuelva a comunicarse, nos fuimos a dormir y ahora al despertarnos, pues ya se está poniendo en contacto con nosotros, así que vamos a ver qué nos cuenta. Vale, tarea completada, cuando se rompe el dique, vale, tarea añadida al diario, a ver qué nos dice, parece bastante fácil. Vale, teníamos por aquí guardada. Vale, ahí está, ¿no? Vale, creo que ya está, ¿no? Hasta que reciba retroalimentación de la válvula A Al cinco No entiendo No entiendo esto Hasta que reciba de la válvula A Vamos a ver Vamos a ponerlo en cinco No sé qué quieres que haga, loco A ver un momento Trabaja con Casey para calibrar el regulador de presión Así que el chico ha estado en la reserva todo este tiempo ¿Quién lo diría? Parece que tendré que portarme bien con él para llegar hasta ella El siguiente paso es reparar esa bomba de agua que hay junto a la iglesia Debería poder llegar por las catacumbas El regulador de presión Vale, pero me acaba de decir que regule esto No estoy entendiendo esto Vamos a ver Si lo subo al tope ¿Cuál es el tope? 69 55 Vale 55 Vale Ya nos vamos entendiendo 28 28 Ok A partir de la válvula B Bele Pienes A partir de la válvula Una vez Unos 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 Ahí vamos Válvula C Debería ser la válvula 67 Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Confirmamos que es una zona industrial, ¿no? Que no veo mucha cosa para lootear. Todo chatarra. Tenemos tiempo de sobra. Nada por ahí tampoco. Ese es el edificio. Parece. Pero la antena está allí. Vamos a intentar bordear por aquí primero. Ah, mirad. Y esto es lo de los suministros médicos, ¿no? Me gusta. Ok. Es eso que nos llevamos. Vale, ahí está la antena ya Zona tranquila, al menos de momento Escucho a zombie Venir, venir a jugar Estoy fuerte, ¿eh? Uff, este arma está guapa, guapa Ok Otro allí Uff, hay mucho aquí, ¿eh? Y aquí no sé qué habrá pasado Pero por el balazo Por los balazos Deduzco que nada bueno Es ahí Y como esto es de la torre Pues probablemente hayan sido ellos, ¿no? Y por ahí puedo salir Vale Ok Vale Vale Queremos cargar esto, que en el video anterior ya sabéis como se lió y se me olvidó hasta cargarla Madre mía Mirad cómo han dejado a este pobre hembraquito ¿Qué tal, amigo? Yo te ahorro el sufrimiento, no te preocupes Ok Pues es aquí Ahora hay que ver cómo entrar Aunque no por este lado, ¿eh? Porque en la fotografía Se ve la torre en otro lado ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Váyanme! Y no tendremos problema Ok Vale Estos son los de la torre Nuestro principal enemigo en el juego Así que Así que Yo os diría de Que nos vayamos yendo por el otro lado, ¿no? Vamos a dar la vuelta Tenemos tiempo De sobra Y vamos viendo Aunque tampoco tengo mucha energía Vamos a esperar que baje un poquito más Y comeremos Vale, este es de los ácidos Ok Y ahora con cuchillito Porque el bate ya me está avisando De que está Roto, ¿eh? Prácticamente Le queda poco ya ¡Eh, tú! ¡Aquí, ven! ¡Ven a buscarme! ¡Aquí, aquí! Es por eso Si veis que me callo Cuando vaya detrás de los zombies Locos en sigilo Es para que no me juchen Vale, es aquí De hecho, si os dais cuenta Hay una tía arriba Vale Otro ahí Otro en la puerta ¡Joder! ¿Qué tal? En son de paz Sin armas En las manos En la mochila No sabéis vosotros bien Lo que llevo Ok Esa puerta descartada Esta también ¡Joder! Buen tiraco Ah, no, no suena, tío Es un tío Pues esta era de ellos Está infectada Si os dais cuenta ¿Qué tal? Poca broma con esta gente Locos Hay que tener mucho cuidadito De aquí tenemos más leña Por allí también Pero de momento cojo esto Vale Un montón de leña Madera Como lo queráis llamar Otra puerta vigilada Joder, vaya fortaleza Fijaros, locos Aquí es El dibujo Es justo de esta zona Y en ese cobertizo Allí es donde tienen Las cosas Hay que llegar Ok, ok Trongy, trongy No voy a coger más madera Porque Bueno, bueno, bueno Tienen problemas Parece No voy a llenar más la mochila Por lo que os digo Porque quiero guardar un poquito De espacio Vale Por aquí va a ser Pero tienen trampa de ruido No voy a coger Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que llegar a la balsa, locos. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Mamma mia, gente. Uff. Y ya estaría la misión. Uff. Madre mía. Vale, pues aquí estamos. Qué tranquilidad, tío. Y luego el problema es que vino la horda. Y cuando empezaron a salir a la horda. Y vino la horda, todos se fueron los enemigos de la torre. O sea, no hubo nadie. Yo saqué la escopeta porque sabía que me iba a tener que pegar contra ellos y ya no había nadie más. ¿Sabes? O sea, en el momento en que el momento en el momento en el momento en el momento en que llega la horda se van brutal, brutal. Se ha liado, se ha liado bastante locos. Vale, a ver. Por aquí hemos dicho Que dejamos el rifle Porque no tenemos balas Las copetas sí Y vamos a reciclar por aquí Todo esto Vale Tengo que Eso sí, comer un poquito Vale Tomarme medicina para quitarme La barra Y ahora me curo Vamos a reciclar en primer lugar Como os digo, todo esto Vale Bueno, espérate Realmente Me voy a curar Pero realmente no sé si durmiendo Me curo directamente No me hay mucho caso A ver si puedo gradear esto ya Listo Esta no Vale, esta La mejoramos Y Otra vez más Para hacer balas Vale, ya tenemos el rifle de cerrojo Y tenemos las balas Pero las balas Necesitamos pólvora Y demás Y no la tenemos aún Vale Así que Ahora supongo que el siguiente objetivo Para finiquitar esta misión Es básicamente Depositar la info En el atavoz Vale Ya sabéis que no es la forma de comunicarnos con Mei Así que Vamos al lío Y supongo que después de Amanecer O sea que al amanecer Ya tendremos una respuesta de ella Esto que decía Vale Básicamente Para pillar a Mei Parece que Saben las rutas Que está utilizando Y demás Ok Pues esta información Al dársela a nosotros Espera hasta que se encienda el farol La estamos salvando la vida Prácticamente Así que nada Vamos a descansar Locos Que ha sido duro Estoy sudando Chaval Flipáis Uff La infiltración esa Fue difícil Tío Es que bastante complicado Te ven a la mínima ¿Y qué tenemos aquí? Ah vale Ve a la estación 47 para más información Lo que hemos visto antes Que nos dan información de suministros Así que a dormir Día 6 de madrugada Los suministros disponibles se han reducido Y los muertos han aumentado Ok Suministros valiosos en Rampart En vía Carolla En vía Carolla Vale parece que hay Suministros ahí interesantes Ok ¿Me ha contestado ya? ¿May? No Todavía no Todavía no Con lo cual En el siguiente vídeo Probablemente loco Lo que hagamos será Lo de instalar el regulador De presión ¿Ok? Y nada gente ¿Por qué vamos a ir dejando Este nuevo vídeo De The Walking Dead Ya sabéis que os ha molado Tantísimo como a mí Lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis para amor Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye